El equipo de Celaya continúa con su preparación de cara al juego que sostendrán ante Leones Negros. En la apertura 2015 del Ascenso MX, platicamos con el director técnico Gustavo Díaz, que nos habló acerca de este partido ante Leones Negros. Están en deuda ante su afición, así que esperan obtener los tres puntos. Vamos a escuchar a Echavo Díaz. Sí, es uno de los rivales duros de lo que es la liga, como fueron los anteriores. El equipo cada vez se está mostrando mucha más competitividad. El compromiso nuestro, el cuerpo técnico y los futbolistas es ser un equipo competitivo y cada vez lo estamos logrando, cada vez más. Tal vez la efectividad nos ha privado de tener algún punto más, pero bueno, evaluándonos, es un rival muy duro, el cual viene a jugar a casa y tenemos que quedarnos con los tres puntos. También platicamos con el jugador de Toros de Celaya, Tresor Moreno, que nos habló acerca del buen paso que lleva el conjunto de los toros y del buen funcionamiento que han tenido con la directiva, así como con los jugadores. Bueno, el buen paso se debe también a la confianza del entrenador, la confianza que hemos venido cada día nosotros teniendo dentro de la cancha. Ha habido una muy buena participación de todos, directiva, cuerpo técnico, jugadores. Ha habido muy buen complemento, algo que por ahí no lo teníamos tan arraigado el semestre pasado. Yo creo que ahora eso hace que el equipo cada día mejore. Obviamente tenemos una cuenta pendiente aquí de local y esperemos que podamos el próximo partido llevarnos una victoria.